Seguimos en Benalmádena, en los arredores de la depuradora, y queremos conocer la opinión de una empresaria, de una comerciante, una trabajadora de aquí de la zona. ¿Qué problemas genera la depuradora? Sí, lo genera. La depuradora genera olor, sobre todo en verano, por la cantidad de turistas que vienen a la ciudad, y si no les echan los conservantes necesarios, el olor es muy molesto. La verdad que el olor llega a ser hasta nauseabundo, por momentos. Y se huele en todas las zonas, se huele aquí en la zona baja, yo vivo sobre la depuradora, también se huele sobre la depuradora. Hemos estado en la zona esa que llaman oasis. Sí. Y todos los vecinos coincían contigo, que era tremendo. Sí, sí, el olor también se huele mucho, y es una zona residencial. O sea, todos habéis visto que no es una zona, pero bueno, no hay manera. ¿Y no se habéis quejado a los vecinos? Sí, nos hemos quejado, se hizo la depuradora nueva, que dijeron que los olores iban a desaparecer, pero bueno, pues exactamente bien. Sigue oliendo. Sí, sigue oliendo. Entonces, ¿tú ves aconsejable que se haga una depuradora cerca de una zona residencial o de...? Cerca de una zona donde hay muchas viviendas, ¿no? No. Y donde hay turismo permanente, creo que tampoco. Vale, pues muy amable, muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.